Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video que como ya le dieron en el título, hoy día vamos a tratar de vaciar una de estas máquinas que vemos en los centros comerciales, en los juegos para niños, qué sé yo, Eli, ¿cuántas de estas máquinas tú has visto? La verdad es que cuando yo era niña y veía una de estas máquinas, a mí se me iba al alto, me iba corriendo donde mi mamá y le pedía que por favor me dé una moneda para intentar sacar un peluche, ¿y lo lograbas? A veces, mamá, tranquila, tranquila, hoy día vi qué es lo que vamos a hacer, vamos a intentar vaciar una de las tantas máquinas que haya de peluche en este centro comercial, dilo ya, Ariadna, vamos a ir al centro comercial Arenales, 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 este centro comercial me encanta en todas sus, cada diámetro, cada esquina del centro comercial Arenales, a mí me encanta, Eli, no sé si a ti, A mí me gusta mucho porque siempre que voy, pase por donde pase, las tiendas siempre te jalan el ojo y no cualquier ojo ¿Qué ojo te jalan, Eli? Yo la verdad no entiendo No cualquier ojo, pues si la tienda está por la derecha, te jala el ojo derecho, si la tienda está por la izquierda, te jala el ojo izquierdo ¿Qué pensaban ustedes? No, la verdad es que yo pensé que estaba hablando de... La verdad es que no tenemos un presupuesto exacto porque vamos a vaciar la máquina, así que vamos a ver cuánto nos va a dar el tiempo, ¿no? ¿Cuánto nos va a tomar sacar todo lo que podamos? Ojo, que nosotros estamos diciendo máquina de peluche, pero si hay alguna máquina que sea muchísimo mejor, ahí es donde vamos a ir como moscas a la miel No, Ari, no vale la máquina expendedora de comida ¿Por qué, Eli? ¿Por qué? Porque eso ya lo haces todos los días Bien, chicos, hemos llegado, ya estamos aquí, estamos en Arenales ¿Espectativas? Ojalá saquemos bastante Bien, chicos, hemos llegado, estamos aquí, estas son las máquinas a las cuales vamos a intentar tratar de sacar todo lo que podamos Ya hice ahí un pequeño intento, ya saben que fue fail, en todo lugar habrán unas 10 maquinitas más o menos Fuimos ahí hablando con el público local y nos dijeron que hay estas, por el otro hay otras más, que son similares, solamente premio distinto Vamos a comenzar a sacar, yo quiero comenzar a sacar de esta máquina porque me han gustado los peluches que yo he encontrado, no sé tú, David Sí, hay de esta que dice Baby Lion, que son casi todos peluches y también tenemos una máquina diferente que es de fundos Así que yo siento que esto puede ser un poco más difícil, no sé ustedes A mí me ha llamado la atención los dragoncitos de allá, están bien bonitos, la verdad es que están bien bonitas las máquinas Sí, la verdad es que los peluches están bonitos y se ven que son de calidad a veces Entonces, comenzamos de una vez, comenzamos Ojo, esta máquina de aquí son para insertar monedas de un sol Son dos monedas de un sol Wow, qué fartón, yo pensé que estaban entre dos solos Sí, se tienen que meter dos monedas Ah, ok, ok Cada máquina son dos soles, ok, pero en monedas de un sol O sea, cada jugada cuesta dos soles Cada jugada cuesta dos soles, así que vamos a comenzar a jugar Acá tenemos nuestro cambio, acá tenemos 20 soles en monedas Es decir, tenemos 10 jugadas, Isabel Tenemos 10 jugadas, exacto Así que Pensá Bien, chicos, ahora sí, como les dije, son 10 intentos que tenemos Pero yo no voy a hacer los 10 intentos, sino que también nosotros vamos a estar aquí haciendo esto Eli, creo que esa máquina es ahí No, yo quiero la de los dragoncitos David, ¿tú cuál máquina quieres? ¿La de Lilo de Stitch o la de...? Sí, yo creo que la de Lilo de Stitch ¿Cuál? David, ¿para quién sería ese peluche? Para uno de los son importantes Gracias, David No pensaste, o sea, de verdad no pensé que... No, para ti no es, para ti no es Eli, de verdad, yo no sé por qué lo traigo acá Te he dicho ya Vamos a comenzar Uy, ¿qué suena? Creo que se ha robado más A mí me encantaría sacarme el molito Vamos a comenzar a hacerlo así A la tumba, a la carna, vamos a la... Vamos, vamos, vamos Tengo 10 segundos, ¿ah? Ya, vamos a tratar de sacar el panda Así que... No, la... La... Es en serio La... Voy a intentar sacarle a Ari el gorila Oye, David, ¿pero te han dicho algo? Que tú eres como Tarantino David no es Tarantino, David es Tarantito Uy, mire Eli, ese movimiento que está haciendo Eli, de verdad, ¿sabas lo que estás tú? ¿Sabas lo que estás haciendo, verdad Eli? Eli se está tratando de sacarle... ¿Qué? ¿Pero el botón rojo no vale o qué? No, el botón rojo no vale Ah, vamos a sacarlo acá entonces Ya, 3, 2, Eli Ahí, 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 ahí Uy, no, no Ay, la... Estoy harta de estas ya máquinas ¿Será que David va a poder sacarlo, Eli? Vamos a intentar que David lo saque Aquí están las monedas, David David... No, las... David, ¿tuvo algunas palabras? Recién por mí Como diría el papa Ya tenemos conciencia de que el botón rojo no funciona Entonces, como no funciona el botón rojo David va a tener que hacer la magia de estar haciendo el... Y es que vimos ese hack, ¿no? Hasta ahorita no nos está funcionando Creo que lo estamos haciendo mal Quedan 12 segundos Entonces, vamos a ver si David puede hacer el hack Escucha, pero es que no Este no agarra ¿Y si lo agarra? A ver, intenta agarrarlo No, no, no lo agarra Porque es otra la mitad Uy, 4, 3, 2, 2, 1 Ya Yo bailí No Somos la peor cosa en este juego Te lo juro Creo que ya aquí quedamos No podemos más No, no ¿Les parece que intentemos con esta máquina? Están difíciles De repente los ositos Estos de acá, mire Es de ahí Como osito fusión panda, ¿no? Sí A ver, hay que intentar Perdón, koala, koala Yo intento, tengo Ya, a ver, mira Ese Ese de allá Ese Un poquito más Ya, ahí Vamos, Seriana, vamos Uy, uy, lo agarra Uy No agarra, lo agarra No Uff, así Ya está, ya O puedes agarra ese que está de potito Ah, pero está en este Me miró Me miró Y lo miré No, te toca a ti Es lo justo, David No sé qué quiere ir a ti casa Es lo justo La verdad es que ese pelucho ya tenía mi nombre y apellido La verdad No entiendo qué pasó Eli A ver, vamos Dime algo, por favor Estoy ensada Son cosas que pasan en la vida Pero no me gusta No me gusta que esto pase en mi vida El que intenté El que intenté Y este sí funciona Sí, ahí Ahí Dale, David Dale, dale, dale Lo tienes Lo tienes Lo tienes Ya, la tercera Eli, Eli, Eli Tú puedes Tú puedes Pero ya el mismo ya no, ¿no? No, sí Tiene que ser el mismo otro No es que eso está fundido Yo creo que ese Yo creo que ese Si no que está Pero ya le hemos agarrado dos Así que Eli Tú mismo Tú mismo David, cuéntanos por favor Mira Yo lo agarré del potito Y ya iba a sacarlo Solo que cuando El tirón Fue el tirón Ahí Más acá Más acá A ver, espera Hacia tu lado Ahí Ya, ahí Ahí Ya Somos lo peor Lo peor Lo peor Lo peor Lo peor Lo peor Yo creo que hay que entrar en esas máquinas pequeñitas ahí Ya, a ver De menos o más ¿Te parece? De menos o más Es que los premios ahí no están tan chéveres Pero vamos a ver, ¿no? Ya, de menos o más Vamos a mostrar las máquinas gigantes que hay Mira, si bien es cierto Hemos cambiado de máquina Sigue costando dos soles Pero son más pequeños Y los premios son más chiquitos Son unos dados Como, no voy a decir como David Ya, voy a tratar de sacar el azul O el verde El azul, el azul Sí, porque el azul El verde Es que el verde no me da El amarillo Tampoco, no me da, no me da, mira No me da más Tampoco la máquina Mira, te quedan ocho segundos Ya, ese es el azul Un poquito más para allá Es que ya no me da No te lo puedo creer La verdad es que me está pasando En serio, no entiendo esta máquina ¿Cuál es su lógica de la vida? ¿Cuál es su motivo de ser? Yo quiero intentar los dados Mira, me siento Me siento un poco enojada Con estas máquinas Porque la verdad Es que yo pensé Que me iba a llevar Unos cinco mil premios Pero ya hemos perdido Como veinte soles Tienen dieciocho segundos, Eli Dieciocho segundos Ay ¿Lo tienen? ¡El uno! ¡El uno! ¿No es eso? ¿En serio? No me la contés Eli, ¿qué expectativas de esta jugada? Yo espero que al menos el dragón se mueva un poquito Ahí tiene una bujía Chicas, tenemos que pensar de verdad Seriamente Donde vamos a hacer la jugada Siguiente No puede ser posible la verdad De que Estas cosas pasen aquí Las máquinas están súper difíciles David, ¿qué máquinas vas a elegir? Esta de aquí Ya, vamos con el hilo Se ve que está Se ve que hay abundancia Se ve que están moteaditos Así que David le acabo de meter acá A ver la máquina Todos lo vimos Sí, ¿no? Puede ser este Pero trata de moverlo Este de acá Tienes que moverlo Ajá, ese, ese Esa máquina está reventando como mi pantalón Sí, sí, sí La verdad es que esta máquina me recuerda cuando salimos de grabar ¿Pucho? ¡No! No tenía la cabeza Hice una cosquillita nomás ¿Quieren ir a comprar? No tenía toda la cabeza ¿De quién? De Stitch Ah, ya, ya, ya Ahorita mismo estamos pagando por hacerle cariñito a los peluches No puede ser Seis horas y media después Chicos, se acabaron los tubos Ariana Ese era el que faltaba y yo te decía dónde estaba Mira, Eli nos acaba de robar Espete acá, te está saliendo un tritudo ¿Dónde guardas tus cosas? Chicos, han pasado menos de 10 minutos y ya hemos perdido 20 soles La verdad es que no me enorgullece Pero vamos a hacer todo lo posible para llevarnos un peluche Y ahora quiero aprovechar para decir que este es otro tema que ustedes nos estaban pidiendo Las máquinas de Arenales Tenemos que esperar porque esta máquina no funciona el botón No tiene fuerza en las patitas Mira, recién va a tener fuerza cuando esta máquina empieza a tener dinero Tres días después Ya voy a intentarlo, ¿ya? ¿Ya sabes qué? Ahí está, uno ¿Es en serio? Mira, de repente es tu mano salada, Ariana Mira, no lo dudes David, inténtalo, por favor Uy, uno Ya, David paga el chifa, ¿ya? David paga el chifa por ese chiste Pero es que no me dijeron yo cuando vi que era uno David paga el chifa por lo que acaba de hacer, Eli Bien, chicos, este es el Nintendo 1102 ¿Este o el mono? El mono, ¿no? El mono El que salga, el que salga, el que salga El mono porque Ariana quiere el mono Yo quiero el mono ¿Quiere el mono? Yo quiero el mono Un mono quiere un mono Y este no da Ese no da Sería el de ahí, que está acostado No, no me la conté Vamos a los osos Vamos a los osos Vamos a los osos Bien, chicos, hemos cambiado de juego Y ya estamos en los osos Este que está de foto Es de aquí, este Ya, si no sale este oso Te juro que ya se acaba este video Ahí ¿Ahí? Sí Ya, ahí voy Ya No Uy, te juro que yo soy una persona impulsiva Hace rato yo me hubiera tirado hacia la máquina Me hubiera roto la cabeza Me hubiera dejado una marca en los Harry Potter No podemos hacer eso, Ari Porque el video aún no acaba Vamos una más Vamos una más Al de Stitch, a ver El de Stitch puede ser este que está ahí echadito Ya, a ver A ver, vamos Perdón de agarrar una de las patitas Ya, a ver Dios, dame una, por favor No te pido nada Tenemos 18 segundos para saber dónde Ahí Compensatoria Compensatoria Bueno, chicos, ahorita estamos aquí en Arenales La verdad es que me encanta todo lo que es el lugar Ya vi unos cuantos Funkos Y unas cuantas figuras de acción Que Ali me va a comprar Sí, eres lo macho Lo único que yo haría sería poner en la puerta a gente más amable, ¿no? Por la puta mare, puta mare, puta mare Por la puta mare Tenemos que sacar uno Aunque sea uno para este video Ya, vámonos Con todo con el mono Ya, vamos con el mono Igual, tienes que agarrarlo de las almendras O un poquito más atrás Déjalo ahí Déjalo ahí Ahí, ahí Uy ¡Uy! ¡Honchutubare! Me va a dar taquicardia Mira, que David lo intente, por favor Ya, David, tú me mueres ¿Pero cuál? Una mano virgen El mono, David A muerte con el mono Una mano virgen Esta es la perspectiva De verdad Este chico es un visionario, ¿no, Eli? Mira, lo agarré bien, ¿no? Vamos a comer Ocho horas más tarde Niña, quiero intentarlo una vez más Lo de las máquinas de gran Guau, si hemos tenido negocio Nosotros Mira, otra táctica Acá para agarrarle la manito Y a ver si lo movemos Ya, ahí Eso es una táctica, ¿no, Eli? Que lo acabas de diseñar Para ver si le agarramos la manito Y lo movemos Lo movemos Para agarrarle la patita Para agarrarle la patita Lo movemos Ya, ya, ya Todas nuestras esperanzas Están en este mono, chicos Vengan, reunión, reunión Reunión, chicos Tenemos dos intentos A lo mucho, ¿ya? Necesitamos que esto salga bien Para que este video Por lo menos tenga un propósito En la vida Porque si fallamos Y no sacamos un oso Seremos los más estúpidos Todos para uno Y uno para todos He movido el peluche El peluche está con la patita arriba Tenemos simplemente Que agarrarlo de la pata Y jalarlo ¿Cómo, Eli? ¿Cómo? Ella es calladita Sí 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 Ese es, ese es No Ese es, ese es Sí Era de la mitad De la mitad del cuerpo Ya, David, tú mismo eres Tú mismo, Eli Ya, David Cada intento Que ustedes han hecho Es un descuento Quiero que lo sepan ¿Qué? Yo solo, yo, bueno Solo tuve tres Es mi última, es mi última No, no, no A mí me lo No Es mi tres Esa es la garra loca La garra loca La pata negra Aquí yo no tomo Ahora se quiebra Ahora se quiebra el vidrio Y se cae Y se cae la garrita Uy, no No Madre, no te lo puedo creer Me voy a disfrazar De Naruto Correr Mucho, pero mucho después Yo lo voy a intentar Ya Fuerza, fuerza, fuerza Eli, fuerza Tienes el canje Estamos perdiendo dinero Yo creo que ahí me planto Ahí Ya Ya Bye Uy, pero viste que lo jaloneó Sabes qué, Ari Vamos a sacar este mono Porque no se la vamos a dejar fácil a nadie Si ya nosotros hemos volteado este mono Con más de 40 soles Nosotros tenemos que sacar Y lo vamos a dejar en la piscina Si es que lo sacamos Sí Envidriado Lo vamos a bañar en oro Envidriado Envidriado ¿Cuánto tiempo? Le doy la bendición Ya quedan 5, 6, 4 segundos Y lo vamos a jalar Eli, lo vamos a sacar Te lo juro porque como me llama Oriana a volar Uy, uy Como que me llama Oriana a volar No Tenemos que aljalarlo de las patas Este mono como si fuéramos fantasmas Nuestro presupuesto ya creo que se nos pasó, Ariana No me importa, David No me importa Ese mono no voy a bañar en oro Bien chicos, ese es el intento 1180 Esto ya se volvió personal Ya cuando la máquina juega de esta manera con nosotras Esto ya se volvió personal Díaz, aquí vamos a intentar vaciar la máquina Mira, qué chicos fueron más humildes, ¿no creen ustedes? Qué chicos fueron más humildes intentando vaciar máquinas Y no pueden sacar ni un peluche Y ahí estamos, ahí estamos Lo que Dios quiera Lo que Dios quiera No sé si es así No sé si es así He perdido mi sueldo aquí Han pasado como 3 horas El mono se ha movido un poco Y no hablamos de Ariana Es verdad Vamos a simplemente seguir intentándolo Y por qué no, le voy a regalar ese mono a nadie Ahora viene un niñito, juega y se lo arrancha Y eso es robar Ahí está Ya, chicos, dejémoslo Vamos a almorzar Vamos a comer todo el día, por favor No, Adrián Por favor Porque cuando yo te dije para desayunar Me dijiste que no Porque me pensé que vamos a hacer esto, Eli Chicos, pudieron presenciar como Eli orinó en el territorio? Sí, todo lo vieron, todo lo vieron Alguien se sacó la máquina y Eli dijo Se rasgó el sostén Y ha venido aquí Y ahora está intentando sacar un nuevo objetivo Que es el panda que está echado Que me recuerda mucho a veces a mí Cuando ya siento que no puedo con mi vida Es que, ¿sabes qué? Las garras se están abriendo bastante Y a veces ahí es cuando va a dar Y ese panda que está ahí todo muertito A ver A ver, a ver, a ver Trata de sacarlo Ya no sé qué hacer, mira Estoy a punto de hacerle un amarre a la máquina Vamos a intentarlo de nuevo Lo está intentando David Pero les voy a enseñar la perspectiva del fracaso Vamos a cambiar de máquina Porque ya nos está dando un cólera los monitos Ahí Un poquito más atrás Mira Nos dejó más parodi Vamos, vamos Ya, ahí, ahí Ya, no lo muevo, ¿ah? Lo que Dios quiera Está ahí Uy, pero ya no va jamás Lo hemos movido ¿Podemos ir a comer? Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron los carteles Chicos, hemos cambiado de máquina por deseaba vez Y ojalá que Ya, gracias, Britney Ya, gracias por la pasión Uy, uy, uy Lo voy a agarrar y nadie comió Yo creo que hay que agarrar eso de la cabeza Estas son las cosas que te da esperanza Cuando ya todo está perdido Uy, no ¿Quieren ver las tiendas? ¿Ese de la esquina lo puedes agarrar? Sí Ya, ese es Me arden los ojos ¿Ustedes? También Nos quedan 12 soles 12 soles ¿Y si somos las últimas en la máquina de 3 soles? Bien, chicos Ya solamente nos quedan 3 o 4 jugadas a lo mucho Vamos a terminar Recen Recen por mí Recen por nosotros Vamos a ver Primero las instrucciones A ver, dice Inserte 3 monedas de 1 sol Seleccione el premio que les gustaría ganar Aprete el botón para que la letra S empiece a moverse Suelte el botón cuando alcance la posición deseada Si la letra S ingresa a través del casillero Ustedes ganarán el premio Bien, chicos Vamos a intentar con esta Ya acomodándole un cierre Vamos a ver si podemos lograrlo Con 3 soles Así que vamos a ver qué pasa Mantengo presionado Y ahí tú ves dónde lo sueltas No, lo solté muy atrás Se ve sencillo, ¿no? Los más sencillos son los más yucas Ya, Eli Tú mismo Dale, Eli Tienes que presionarla a esta Ya ves que parece fácil Si ustedes vienen y logran sacar peluches Por favor, saquen los chicas Tóngase una foto y etiquetémonos Tú mismo eres, David Ya, David Tienes que intentar No me digan Así Ya, ese ya es el último Así que chicos No te olvides de comentar Suscribirte Darle me gusta Y activar la campanita Para que cada vez que nosotros Subamos videos Se te avise Vamos a agarrar dos de las manos Si este video llega a cuántos likes Lo repetimos ¿20.000? 20.000 A 20.000 Si este video llega a 20.000 likes Lo volvemos a intentar Porque esta vez nos estamos yendo Con una gran bolsa de nada Por la puta madre Puta madre Puta madre Por la puta madre Puta madre Puta madre ¿Qué dices? ¡Suscríbete al canal!